El Teniente de Alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, ha presentado esta mañana la iniciativa benéfica Cortes Solidarios que recaudará fondos, el próximo domingo 20 de mayo en colaboración con la Tenencia de Alcaldía, para la Fundación Andrés Olivares. Los beneficios irán destinados a dar apoyo a niños enfermos de cáncer y sus familiares. Primero, buenas tardes. Agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa. En pocas semanas, segunda rueda de prensa o segunda actividad solidaria. Hace pocas semanas presentábamos la segunda caminata a favor de la, voy a leer la palabra, ¿por qué no? Ostegénesis Imperfecta, síndrome de huesos de cristal. Y esta vez, bueno, pues a iniciativa vuestra, por qué decirlo así, pues aquí estamos también colaborando con vosotros para otro evento, que también hablando y tratándose de solidaridad, pues aquí nos tendréis siempre. Es decir, aquí no va a haber ninguna duda y en todos estos actos la Tenencia de Alcaldía colaborará en todo lo que pueda y en poquito más. En fin, para que les presenten el evento, yo creo que qué mejor que ellos, yo los presento a Ana, yo creo que ya la conocemos, presidenta de Pimespa, a Jorge Peña, pues impulsor del evento, como peluquero, sanpedreña, además, como yo digo, de ocho apellidos, sanpedreña. Bueno, aunque tu madre es de fascina, que también lo sé, pero tu padre es de aquí, de eso, como yo digo, de ocho apellidos. El ministro, el ministro. Y luego Lourdes Romero, que es responsable del equipo de la Fundación, Andrés Olivares, de alguna manera, que es la que va a ser beneficiada por lo que se saque en este evento. Y desde aquí, bueno, yo voy a pedir esa solidaridad de los sanpedreños, que siempre está, para que acudan al evento, que estoy seguro que va a llenar de, bueno, en fin, de actividades y de, y además, para una casa, a una causa tan importante que es para ayudar a los niños con problemas de cáncer, ¿no? Que yo creo que ya eso nos debería, simplemente por ese hecho, deberíamos de tener el bulevar completo. Bueno, yo os paso la palabra para que expliquéis bien en qué consiste el evento y animar a la gente a participar. Por supuesto. Pues ahí vamos. Ese es el motivo. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los que habéis venido. Desde Apimespa solamente podemos dar las gracias, en este caso a Tenencia, por el apoyo, por la implicación. Como bien dice Rafa, no solamente con esto, sino con todo. Es nuestra labor, ¿no?, estar unidos como tenemos que estar y como estamos, para sacar adelante no solamente proyectos empresariales, sino proyectos de este tipo. ¿Os sorprendería la implicación por parte de empresarios, de personas que se están involucrando y que se han involucrado en este evento solidario? La propia palabra lo dice, ¿no? Es un evento solidario a favor, en este caso, 100% de la Fundación Andrés Olivares. Y es, ante todo, un evento solidario con mayúsculas. ¿Qué más solidario o qué mejor acción se puede hacer que a favor de una fundación para niños, no? No hay nada mejor. Todos, en el 100% de los casos de las personas que podemos estar aquí, todos, de una manera u otra, hemos sido tocados por esta enfermedad. Y con más motivos somos conocedores de lo que implica y de lo que significa estar tocados por esta enfermedad. Solamente puedo decir que San Pedro al completo se tiene que volcar este domingo, no tenemos excusas. Es un evento bonito, de familia. Quien quiera ir va a encontrar cualquier tipo de actividad, desde tomarte una caña en el Boulevard al Sol cómodamente, que encima no es verano, verano, y vamos a estar muy a gusto. Es decir, un 20 de mayo es una época muy bonita para disfrutar del día libre. Quien quiera tomarse una caña, como quien quiera cortarse el pelo. Rafa se ha comprometido de que se va a cortar el pelo. Bueno, lo intentaremos. Venga, hay que intentarlo, Rafa. Hay que cortarse el pelo todo el mundo, varones, hay que decirlo. Y bueno, todo, va a haber actividades de entrenamiento, de animación, todo, barra. Es muy importante las actuaciones que vamos a tener totalmente desinteresado. Todo lo que se pone, el 100% del grueso de lo que se pone aquí, es todo totalmente desinteresado. Y es para, en definitiva, recaudar fondos para esta fundación que hace una labor excelente. Solamente puedo decir eso, que San Pedro entero se tira a la calle, que nos unamos allí, que colaboremos y que, bueno, encima de colaborar, vamos a disfrutar con un equipo de peluqueros fantásticos, los mejores, y una barra, todo, para que la gente, en definitiva, ese momento solidario, pues lo disfrutemos y estemos con nuestras familias allí en el boulevard. Yo, sin más, paso la palabra a Lourdes. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los medios por venir, por acudir. Gracias a la tenencia de Alcaldía y a Pimespa por soportar y apoyar este evento, el cual nos llena de alegría, porque la fundación es bastante conocida en Málaga, pero aquí en la costa se conoce un poquito menos. Entonces, estamos felices porque desde hace seis meses que empezamos aquí un poquito a movernos y a dar a conocer la labor de la fundación, pues en seis meses todo ha crecido como la espuma. La solidaridad de esta ciudad es espectacular, la verdad. Tenemos un equipo maravilloso de personas muy implicadas de corazón y de muchos particulares y empresarios que están dándolo todo para apoyar a las más de 300 familias que apoyamos desde la fundación. En la fundación Andrés Olivares, como sabéis, nuestro presidente perdió a su hijo, Luis, con nueve años de edad por leucemia y él, antes de marcharse, le pidió que quisiera que ayudáramos a otros niños que tuvieran el mismo problema que él, ¿no? Y así empezó su andadura. Nosotros trabajamos en tres pilares fundamentales. Uno que es la sala blanca del hospital, de la cuarta planta de oncología del materno infantil, que no sé si sabéis que todos los casos de la provincia de Málaga, de Granada, Almería, Campo de Gibraltar, Melilla, Ceuta, de todos esos lugares, todo termina en el materno infantil de Málaga, ¿no? Entonces, desde ese lugar, nosotros apoyamos a las familias, no solamente al niño que está malito, sino también a toda la familia. A los padres, a los abuelos, hasta al perro, si hace falta, también le tratamos, ¿no? Se le trata siempre desde la alegría, desde el amor, sin olvidarnos de que los niños siguen siendo niños, a pesar de que están malitos y son los primeros que asumen la enfermedad, ¿no? También trabajamos en la sede de la fundación, que está justo detrás del materno infantil, en la dependencia de la diputación, que se llama La Noria, y allí trabajamos también de manera holística total, o sea, le damos tanto asistencia psicológica a toda la familia, como fisioterapia, incluso también se trata a niños que no son oncológicos, sino que tienen otro tipo de patologías, ¿no? No se le dice que no a ningún niño. Y al mismo tiempo también se actúa con asistencia domiciliaria, ¿no? Incluso aquí, en San Pedro, también tenemos algunos niños y se les asiste, no solamente a nivel físico, de fisioterapia, sino también a nivel educativo, porque pretendemos que el niño no pierda el contacto con su colegio, con sus amiguitos, con su profesor, ¿no? Entonces, bueno, puedo estar horas hablando de la labor que hacemos, que es maravillosa. Se hace todo desde el corazón, sobre todo desde la alegría, no desde el drama, y acompañando a la familia en todo ese proceso. Y nada más, animar a todos los sanpedreños y a todos los lugares que vengan este día, que va a ser un día de diversión, de gozo, de alegría, de solidaridad. Gracias a todos los participantes y a todas las personas que desinteresadamente aportan todo lo que tienen para tener un día feliz. Y, bueno, que muchísimas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero darle las gracias a la tenencia de alcaldía, a Rafa Piña y a mi amiga Soledad, que la verdad es que se ha volcado mucho con nosotros y me ha prestado bastante ayuda y hemos estado hablando constantemente. Después, bueno, a Pimespa, mi amiga Rocío, que la tengo aquí al lado, que no está hablando, pero ha estado totalmente volcada conmigo, Begoña y Lourdes. Y Ana también hemos estado ahí. Todo esto viene por el tema del cáncer, está claro, a mí me salpicó por mi suegro, perdón, que falleció, y hemos intentado hacer un evento totalmente distinto. Yo me dedico al mundo de la peluquería y lo único que sé es corta pelo. Entonces, el evento se suele hacer siempre de distintas formas, solo son peluqueros cortando pelo y a lo mejor algo de cerveza y música. Esta vez ha sido algo totalmente distinto. De hecho, me han llamado a nivel nacional de otras peluquerías de cómo me había metido en este fregado tan grande. Pero la verdad es que, gracias a Dios, pues bueno, estamos aquí en un pueblo tan solidario como San Pedro, con este hombre que tengo aquí al lado y esta mujer y los que están ahí aquí, que sois todos súper solidarios. Y entre todos, entre unos y otros, nos estamos echando capotazos y lo vamos a desarrollar. Probablemente, y es cierto, es uno de los eventos más ambiciosos a nivel nacional en temas de peluquería. Al meter peluquería, deporte, música, bebida, absolutamente todo. Yo espero que todos los medios estéis allí, por supuesto, que os tomaréis una caña, os arreglaréis la barba, ¿no? Un poquito, ¿no? Allí. Escucharemos un poquito de... No va con segundas, ¿eh? De buen rollito. Y espero veros todos allí y nada, que da la gracia a todo el pueblo de San Pedro, todos los empresarios que se han volcado y en especial a los que estáis aquí, que bueno, que ha sido todo muy sencillo, muy fácil. Y nada, volver a repetir, gracias por la colaboración. Nada más. Si tenéis alguna cuestión que hacer, ¿alguno? Es decir, yo no entiendo muy bien cómo se colabora, es decir, ¿se paga algo, cómo... Yo te lo explico, es muy sencillo. Mira, nosotros vamos a poner una zona de corte de pelo, iba de una voluntaria, de la lucha contra el cáncer, llega, paga 5 euros y te cortas el pelo, te arreglas la barba o lo que quieras. Después, por ejemplo, el tema de la bebida, que también va destinado a la lucha contra el cáncer, vas a la barra, te pides una cerveza y ese dinero va para el fondo. La paella, exactamente igual. El deporte, que es bastante interesante, que eso sí que no se ha hecho nunca, son clases funcionales y una clase de yoga. Entonces tú participas, tú dices, bueno, yo quiero dar una clase de yoga. Pagas 3 euros y ese dinero va para lo mismo. Habrá siempre una voluntaria, que es totalmente transparente, y lo pagas y entras y das la clase. Y el tema de los churros con chocolate, el tema de los muffins también, todo va exactamente para allá. Lo vamos a hacer bastante sencillito y no va a haber ningún problema. De todas maneras, yo estaré comentándolo un poquito cómo irá cada cosa y va a ser, vamos, bastante ameno. ¿Y el horario? El horario, mira, vamos a estar de 10 de la mañana a 2 de la tarde cortando pelo. Vamos a ser los peluqueros los que más curremos. Cuidado, que los piratas van a estar primero de 12 a 1 menos cuarto. Después vamos a tener una actuación de la Academia Melania. Melania, perdón. Y después vamos a tener a Sonia Verbel, que va a estar más o menos hasta las 3 aproximadamente. Las clases van a ser de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Va a ser la clase de yoga y después va a estar la clase funcional de Pepe Moreno, que es una sorpresita. De abdominales, flexiones... Habrá que meterse ahí, ¿no? Un poquito, ¿no? Yo os invito a que os metáis esto ahí y después bebéis más cerveza. En la peluquería y en la piel. Ah, bueno, y otra cosa. Hay otra cosa que se me ha olvidado, que tenemos una subasta, ¿vale? Joaquín, el futbolista Joaquín, desinteresadamente ha aportado una camiseta y la vamos a subastar allí. Y también material del barrio, del grupo El Barrio, también ha aportado material. Y cuando la gente beba haremos después la subasta. Y, perdón, y sí, bueno, y cosas de la fundación también. Entonces yo creo que lo tiene absolutamente todo. Tendrás a los béticos, porque si la camiseta encima de... El ego-bétis tenemos allí. Si viene con chiste, pues ya serían los de Joaquín, siempre son impresionantes. ¿Alguna cosilla más? ¿Alguna cosilla más?